El 13 de enero, una fecha muy importante, por ahí muy poco las recuerdan, fue el segundo aniversario de la muerte que para mí fue el más grande de todos, de Horacio Guaraní. ¿Quién no cantó una canción de Horacio? ¿Quién no puso un casés en un disco, en una casa, en un fin de año y todos los días escuchando Horacio? Solamente nos queda decir, gracias Horacio Guaraní por tanto, gracias, gracias por tanto. Este es nuestro humilde homenaje. Como aquella zapa que canta en los valles, cuando amanecía y tú dormías bajo el parral. Cuando amanecía y tú dormías bajo el parral. Vientos de verano, volcaban mis hojas, sangre en las coscojas, de mis caballos te dejo partir. Sangre en las coscojas, de mis caballos te dejo partir. Prontito hay que regresar, volcí, inventí, sabiéndolo. No quise verte llorar, porque tus ojos raras el mar. Los brazos como los tuyos, chinitas lindas no han de llorar. Las ambas que estoy cantando, tienen un dolor en el alma. Porque dice que se ha muerto, en llanto de las vidalas. Porque dice que se ha muerto, en llanto de las vidalas. La vida en las ambas, la vida lindas. La vida lindas, lojana. Anciana la vida lindas, salva de trozo con hermanas. Tan diferente las tres, pero en las ambas hermanas. Si la vida lindas, se muere, ¿qué voy a hacer con mi caja? Se ha de cortar la chilera y el parque se hará por caja. Se ha de cortar la chilera y el parque se hará por caja. Se ha de cortar la chilera y el parque se hará por caja. El bailarín de la noche, don Santiago Ayala. El gran bailarín. El bailarín de la noche, don Santiago Ayala. El gran bailarín. Lleva en el alma una zamba, duerme el malambo con él. Y con una chacarera se besa en el alba, no tiene mujer. ¿Será que el chúcaro siempre, siempre es chúcaro liso? Que no le dura a la mujer, la gasta en el baile, a todas se van a morir. Que no le dura a la mujer, las gasta en el baile, a todas se van a morir. Las manitos arriba, ahí va. Palmas, 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 eso. Olre por la mujer. Que suenen esas manos Seguimos, seguimos Caballo que no ganó, va a derecho al pisadero Ángel está pa' la muerte, va derechito al invierno Andar solo y galopando como quien se va perdiendo Con al alma dolorida, caminito de los celos Andar solo y galopando como quien se va nomás Las lágrimas bajó el pancho porque no se va a romper llorar Mi caballito querido A mí me echaron los palos pero no se han de alcanzar